Buenas tardes a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. En estos momentos nos encontramos en el Girón Pariñas 232 en el distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Hemos llegado hasta este punto porque como ustedes están viendo en imágenes, esta moto se ha impendiado en este punto de la calle. Vamos a conversar para que nos puedan dar más detalles acerca de lo que ha sucedido. Buenas tardes, señor. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Buenas tardes, con señor Lismar Roque. Cuéntenos qué es lo que ha sucedido. No, lo que pasa es que yo trabajo aquí en este taller y realmente yo no me pensaba que me iba a pasar esto porque siempre trato de soldar así como moto o un auto que de repente vienen para hacer un trabajo. Entonces al soldarle yo, la moto estuvo hacia abajo y se encendió así de la nada. Entonces yo tuve que meterme hacia adentro del taller a sacar un extintor porque ya la moto ya la habíamos todo ya achicharrada. Y con los vecinos, con los de aquí a tratar de pagar la moto. Eso es lo que yo hago. Ahora estamos viendo cómo se puede hacer esto porque realmente yo trabajo no tengo y realmente esto me perjudica porque yo tengo hijos y también para darles a mis hijos. Y no voy a poder pagar lo que es ahora yo con mi jefe estamos aquí y vamos a ver qué vamos a hacer. Pero son cosas que realmente son cosas que no sé qué pasan del destino, no sé, pero yo estoy dando cara aquí por algo que bueno, porque yo soy el trabajador y ya sucedió lo que tenía que suceder. Claro, como nos indica usted, simplemente ha estado soldando la moto y de pronto se prendió todo. El dueño estaba acá y pudo observar todo. Sí, de pronto, porque mire, estábamos con el señor, incluso el señor estaba así a mi costado y él me dijo ya suelo así, es soldado yo normal. Ni él me dijo esto, entonces al soldarlo, entonces parece que, como decir, no, 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 desconectó la batería, yo tampoco me he percatado de eso. Y aparte la gasolina, entonces en la parte de atrás del asiento ahí es donde se hizo llamas y entonces del todo así se quemó rápido y la moto se quemó. Claro, como nos indica también, el local tenía todos los protocolos de seguridad, por así decirlo, porque contaban con un extintor y de igual manera todo se ha prendido. Sí, teníamos ahí el extintor adentro, incluso yo entré a sacar el extintor porque nosotros tenemos toda la medida de seguridad adentro, entonces ya no podía, yo ya no podía porque ya era demasiado, ya mucho fuego. ¿Me entiendes? Ya no podía hacer nada ya. Entonces ya ahí es donde vinieron los vecinos, todos vinieron, echaron tierra, echaron agua, hasta como se pudo, ¿me entiendes? Incluso la pared de aquí, de mi jefe también, todo lo incendió porque el incendio fue fuerte. Pero gracias a Dios que no hubo ningún tipo de, de cómo se llama, que no se hayan quemado, nada, ningún accidente, gracias a Dios que ha sido algo, algo leve, normal, ya pues que uno estaba aquí pidiendo la cara, ¿no? Eso es lo importante, lo importante que no ha habido, este, o cómo se llama, alguien que se pueda quemar, algo, o como una explosión, ¿no? Pero gracias a Dios que todos, que lo único que ha sido materiales, son daños materiales nada más, y eso es lo único que te se ha dado. Bueno, yo estoy un poquito así, como que, no sé, me siento medio así como, como que, no sé, algo como que me ha caído un baldazo de agua fría, y de verdad que esto nunca yo, pero, y nunca me ha pasado esto, pero así son las cosas. Así son las cosas, y bueno, ahora, ¿qué es lo que le ha dicho el dueño de la moto? El señor, el dueño de la moto, está pidiendo, así como yo le digo, está pidiendo que se le, que se le, se le, se le, se le arregle la moto, ¿no? Como debe ser, como corresponde, ¿no? Entonces, como yo digo también, quizás de repente no tengo, yo como él dice, no, no, que con el dueño fue a hablar, le dijo que no, que no, que no, que no se podía hacer a cargo, cargo de las cosas que habían pasado, entonces yo, bueno, estoy dando cara para también, junto con mi jefe, los dos, ver cómo las posibilidades de poder, poder, este, de repente el señor, ¿no?, que llegaron a un acuerdo, o allá en la comisaría mismo, o los peritos que van a venir, entonces para ver cómo se le va a dar solución. Eso es todo. Listo, muchas gracias. Bien, eso es lo que ha sucedido en esta parte de Carmen de la Legua Reynoso, estamos justamente a la espalda del colegio Raúl Porras Barrenechea, donde en un taller de soldadura, al estar soldando esta moto, se ha incendiado, y podemos ver en imágenes cómo ha quedado completamente calcinada, las paredes completamente negras por todo el fuego que se produjo en esta parte. Bien, eso es lo que viene sucediendo en esta parte del Callao, invitamos a todos los seguidores a compartir esta transmisión, para que todos los chalacos se enteren de lo que viene sucediendo en esta parte del Callao, no se olviden que juntos somos la fuerza informativa más grande del Callao, informo para ustedes, Carola y Salcedo para Prensa Chalaca TV.